¡Bienvenidos a la Academia Sage! ¡Reina, estamos aquí! Imagino que ya tenéis claro a qué escuela pertenecéis. ¿Qué ponen la tuya? MDR. ¿Qué es MDR? Bienvenidos a la Escuela de Magia del Revés. Yo no debería estar aquí abajo. Eres inestable, rara, y tu magia es defectuosa. Pero podemos hacer magia, ¿verdad? No, no podemos. ¿Por qué no podemos estudiar magia? Porque vuestra magia es la huésped perfecta para la magia sombría. Y los MDR son su único objetivo. Os quedaréis aquí abajo. No practicaréis magia y vuestra magia morirá. ¡Venga ya! Voy a colarme y voy a demostrar a los profesores que sí pueden enseñarnos. Solo queremos protegerte. Tú puedes ser la sombra. Esta es tu mejor oportunidad para quedarte aún más atrás. ¡Luri! Os necesitamos aquí para proteger a la humanidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!